El día domingo a las 14 horas a través de la comisaría de Garbapé se toma conocimiento de un siniestro vial en la zona de Colonia Luján, en el kilómetro 1494 en donde una persona que circulaba en un vehículo marca Toyota pierde el control de su rodado y se despista sobre la banquina retornando hacia la cinta asfáltica y a consecuencia de ella esta persona a la que hacía referencia, identificada como Matías Josué de 25 años, oriundo de la localidad de Monte Carlo, es derivada inmediatamente a un centro asistencial en este caso a Samic El Dorado, para recibir las atenciones médicas correspondientes Finalizadas las atenciones y propio del examen, el médico policial determina o diagnostica que sufre lesiones en su clavícula izquierda, fractura más precisamente con un periodo de reposo de entre los 40 y 45 días Bien, así también durante el día viernes y sábado, en nuestra localidad puntualmente se registraron varios siniestros viales, los que protagonizaron particularmente motocicletas Por suerte no sufrieron lesiones de consideración, sino que en la mayoría de los casos se registraron únicamente daños materiales Y aquí también un llamado de solidaridad, un llamado solidario a la comunidad para que por favor, si bien tenemos en cuenta que ha habido un incremento en lo que tiene que ver con el parque automotor de motocicletas pedimos las recomendaciones o las precauciones propias que deben tener a la hora de circular para garantizar la seguridad vial de toda la población